Antonio Medina Jasso sustituyó a su padre como candidato de Morena y del PTA a la Alcaldía de Soto La Marina luego de que el órgano electoral de Tamaulipas rechazó el registro de Abiel Medina Flores, quien permanece preso imputado por peculado en Ciudad Victoria. En la fórmula que registró lleva de suplente a su hermano Abiel Guadalupe Medina Jasso, quien ocupaba la misma posición en la planilla de su padre.